Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este segundo día de nuestro congreso Revolucionando la Ciencia con Ciencia. Y pues llegó el momento de continuar con la segunda ponencia del día de hoy titulada Terapias Emergentes en Cáncer, presentada por el doctor Luis Enrique Gómez Quiroz. Él es profesor titular C de tiempo completo del área de la medicina experimental y traslacional del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, donde funge además como coordinador de posgrados de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Es químico de formación con maestría y doctorado en biología experimental, estudios que le merecieron la medalla al mérito universitario en ambos niveles. Su trabajo se enmarcó en los efectos tóxicos de diversos agentes que agreden al hígado, como el alcohol, metales pesados, etcétera. Temas que aún realiza en su grupo de investigación. Posteriormente realizó su postdoctorado en el Instituto Nacional de Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, bajo la dirección del doctor Snorri Thorgerson. Su trabajo se relacionó con los mecanismos celulares, moleculares y genómicos del inicio y progresión del carcinoma hepatocelular, campo en el que se sigue desarrollando. Otras líneas de investigación en las que se desempeña es el control de la expresión génica por cambios en el estado redox celular controlado por el HGF y el CEMET. En general estudia los mecanismos de daño y reparación de las enfermedades hepáticas, empleando desde modelos celulares in vitro hasta preclínicos en animales y aproximaciones clínicas con pacientes. Ha dirigido tesis doctorales de maestría y licenciatura. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina de México, de la International Liver Cancer Association, entre otras asociaciones científicas nacionales e internacionales. Y ha sido investigador visitante en el NSI-NIH en Estados Unidos. Ha publicado más de 130 trabajos, la mayoría de ellos internacionales, entre artículos originales de revisión, capítulos en libros, etcétera. Ha impartido conferencias y cátedra en universidades e instituciones de Estados Unidos, Holanda, Japón, Alemania, Francia, España, Egipto, Argentina, Corea del Sur, entre otros países. Sin más que agregar y nuevamente agradeciendo su presencia, doctor, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí el día de hoy a hablarles un poquito de esta enfermedad tan tremenda y un poco también de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Cuando digo que hacemos me refiero como grupo, pero en realidad mucho del trabajo que se hace es llevado a cabo por estudiantes, estudiantes como ustedes, de todos los niveles, de licenciatura, de maestría y de doctorado. Así que el día de hoy les voy a hablar un poco de las terapias emergentes en cáncer. Vamos a hablar un poquito de qué es el cáncer, cómo andamos. Después nos moveremos a explicar muy brevemente dónde andan las terapias actuales y hacia dónde nos dirigimos. Las terapias emergentes, ¿no? Y cuáles son las propuestas que estamos trabajando y que hemos, digamos, sacado a la luz en los años recientes, en los últimos, no sé, en los últimos 10 años, digamos. Entonces, chicos, permítanme empezar viendo cómo andamos en términos del cáncer a nivel mundial. Como pueden ver aquí, esta es una gráfica muy simple donde podemos ver seis líneas. Las tres de arriba nos dicen incidencia y las tres de abajo nos dicen mortalidad, tanto en hombres como en mujeres y en promedio, ¿sí? Y como pueden ver, pues, en términos de incidencia están muy altos todavía, los niveles de incidencia están muy, muy altos y los niveles de mortalidad, como bien, bien pueden ver, tienden a ir bajando, pues, lentamente, no tan rápido como quisiéramos, pero al menos en términos generales, sin meternos a ver tipos de cáncer, la enfermedad va progresando hacia tener una menor mortalidad, ¿no? Y esto en gran medida se debe justamente a lo que vamos a hablar hoy, de las terapias que cada vez se van optimizando. Otra vez, no tan rápido como quisiéramos, pero bueno, se han ido optimizando en el tiempo y esto lo podemos ver en términos de mortalidad. Pero vean cómo en términos de incidencia pareciera que se está estacionando. Esto no está muy bien y esto, pues, se debe en gran medida a muchos factores como podemos ir viendo a lo largo de esta charla el día de hoy. Esto es en términos de ya tipos de cáncer muy específicos, tanto en hombres como en mujeres. Y, pues, como pueden ver, próstata está bueno. El de próstata lleva el número uno, el cáncer de mamá es el número uno en mujeres. Y, bueno, ahí podemos ver los otros. Y otra vez, si podemos ver un poquito la tendencia de las líneas, de las gráficas, pues, tienden a disminuir. Algunos tienden a incrementarse. Por ejemplo, si vemos aquí en hombres el melanoma, ¿ven? Tiene una tendencia, dice, elevando en el caso de los hombres de manera interesante. Pero, por ejemplo, en el caso de mujeres, que llama mucho la atención estos dos también de melanoma y de tiroides, que tienen una tendencia hacia arriba. El cáncer de hígado, como ven, es muy pequeñito, pero tiene también una tendencia ascendente tanto en hombres como en mujeres, como pueden ver, que es uno de los cánceres de los tumores que a nosotros más nos preocupan, por muchas razones que yo espero ahorita ir más o menos platicándoles. Este, aquí está también un poco la la incidencia de cómo, vean, esta línea azul nos está diciendo cómo se está comportando las muertes, ¿no? Y vean cómo entró la gráfica como se, como que se tendió a aplanar, ¿no? Que se puso de moda eso de las gráficas aplanadas. ¿Qué pasaría si no se hubiesen tomado muchas medidas de todo tipo? Entonces, esta, esta línea azul se hubiese continuado con la roja. Entonces, tanto en hombres como en mujeres otra vez. Entonces, esto nos está diciendo, chicos, que en términos generales estamos haciendo bien las cosas en términos de ciencia. No es lo óptimo, pero estamos haciendo bien las cosas. Se va muy lento, con muchos problemas, prácticamente cero financiamiento, al menos en este país, en los últimos tres años. Pero bueno, ahí va. Y lo que preocupa muchas veces es que si esto se descuida, entonces va a empezar a tomar estas tendencias, como vemos en la línea roja. Como bien saben, el cáncer está asociado a la edad, ¿sí? Y aquí vemos una gráfica de cómo, pues a mayor edad, pues mayor incidencia. Esto cambia con, ya cuando vemos tipos de tumores. Obviamente que las leucemias son, que son cánceres que se presentan predominantemente en pacientes muy pequeños, infantes, pues entonces la curva será distinta. Pero aquí otra vez son todos, ¿no? Está asociado a la edad y eso es verdad. Tiene mucha lógica por el tipo de los mecanismos moleculares y celulares que tiene la enfermedad. Así que no nos sorprende. Pero esto está asociado también en gran medida a muchos otros factores. Yo nada más quiero destacar hoy aquí uno de ellos, que es lo que nos mantiene en alerta, que es una serie de tumores como los que pueden ver aquí que están asociados al sobrepeso y a la obesidad. Por decirlo rápido, pero bueno, asociados a síndrome metabólico, a varios desórdenes metabólicos como los que pueden ver acá. Uno diría, no, se podría sorprender, bueno, ¿qué tiene que ver el de endometrio o el de tiroides? Bueno, chicos, realmente hay mucho que tenemos que investigar todavía, pero esto se ha visto que muchos tumores, no nada más los aparentemente obvios como el de colon o el de hígado, sino muchos otros que ni sospechábamos tienen una correlación directa. Y es que en gran medida los metabolitos que se desordenan en estos procesos de obesidad y de sobrepeso, pues son, vamos a decirlo ahorita rápido, son alimento para los tumores. Les encanta esa sobrecarga de grasa que podemos tener circulando, los alimenta y los tumores son felices. Así que ojo con esto porque es algo que hay que poner mucha atención. ¿Pero qué es el cáncer? Esto es una diapositiva literal que me la traigo de mis clases de cáncer, porque a mí me encanta esta definición. No hay una definición así al 100% que nos agrade a la gente que trabajamos en el mundo del cáncer, pero esta me gusta mucho, que tomé de este libro fenomenal que yo les recomiendo ampliamente, escrito por este médico científico, el doctor, como dice el periodo del doctor de apellido raro, Siddhartha Mukherjee, que es de origen indio, pero que trabaja en Estados Unidos y es oncólogo. Y entonces se lo define como una hiperplasia patológica en la cual las células adquieren una voluntad autónoma de dividirse de manera aberrante, y yo quiero subrayar aquí lo de aberrante e incontrolada, que de cierta forma sigue siendo aberrante y que crea masas de tejido desordenado, que son los tumores, que eventualmente invaden y destruyen el tejido normal y con esto pues se lleva la vida de un paciente. Es una buena definición de lo que es y básicamente les decía que me quedo con el concepto de aberrante, porque en realidad en el cáncer todo es aberrante. No es que sea una biología celular, una biología molecular, una genética distinta. No, es la misma, pero aberrante. Con muchas alteraciones que marca en gran medida la enfermedad. Pero ¿cuáles son estos desórdenes? Aquí está una imagen nuevecita de los famosos Hormars del cáncer, esos detalles distintivos que marcan a los tumores en general, otra vez sin enfocarnos en uno. Así que como pueden ver, pues hay varios. La evasión de los supresores de crecimiento, una inmortalidad en términos de una replicación, vamos a decirlo, permanente. Alteraciones, por supuesto, en términos del metabolismo. El metabolismo está vuelto loco. Vuelto loco desde nuestro punto de vista, pero para el punto de vista de la célula está feliz. A la célula le viene muy bien ese metabolismo enterado. Entonces, todos estos, para no meternos a todos, a cada uno de ellos, todos ellos están trabajando o están puestos de manera aberrante en el cáncer. Y por lo tanto, cada uno de estos puntos de colores que ven ahí en este círculo son potencialmente blancos terapéuticos, blancos de intervención terapéutica. Pero, pues, viéndolo así, es muy fácil empezar a suponer, bueno, ¿cuál? ¿Cuál es el bueno? Para enfocarnos y dirigir baterías de combate contra... ¿Cuál es el bueno? Pues todos, ¿no? Entonces, dirigir las baterías hacia uno solo, bueno, se tiene en efecto. Otro, o bueno, diríjese a la dos, o a tres, o a cuatro. Pero, chicos, con esto les quiero decir que el tratamiento contra el cáncer es un verdadero dolor de cabeza. Porque además, si a esto le sumamos la gran capacidad que tienen las células tumorales de adaptarse, de sacar ventaja, de sacar atajos, ¿no? Como siempre le menciono en mis clases, o sea, si le tapas este camino, pues no hay problema, me hago del otro lado y le doy la vuelta. Sin ningún problema. Ese es el gran problema que tenemos con el cáncer. Que son muchos blancos y luego, además, adaptación. Tápale aquí, te lo destapó de otro lado. Entonces, eso hace un gran reto. El buscar nuevos blancos terapéuticos, medidas terapéuticas contra la enfermedad. Y, sin embargo, por eso les mostraba las diapositivas, vemos que al menos ya no tiene esa pendiente tan pronunciada y se empieza cada vez a irse, digamos, haciendo más aplanada, como decíamos. Pero lo que queremos es que la pendiente venga cayendo, ¿no? Así que, ¿cuáles son esas terapias? Hay muchos tipos de terapias actualmente, muchos tipos, ¿no? A una enfermedad tan compleja, pues una propuesta terapéutica compleja también. Tal vez la más famosa sea la quimioterapia. Y todo el mundo ha escuchado hablar de quimioterapia. Ahí me falta una ahí, perdón. Pero es tal vez la más conocida, la más usada. Tiene muchos detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero aquí les muestro un poco de generalidades, ¿no? La quimioterapia no es otra cosa más que el uso de fármacos, de medicamentos. Como yo siempre les digo, si te duele la cabeza, te tomas un paracetamol. Eso es una quimioterapia, chicos, ¿sí? A veces asociamos el término de quimioterapia con cáncer. Pero no, no, no. La quimioterapia es utilizar sustancias químicas con fines terapéuticos, sin importar cuál sea la enfermedad. Pero en el caso del cáncer, bueno, hay muchos tipos, como ven ahí abajo, que normalmente se administran por vía oral o por vía intravenosa. Hay que irla a recibir, dependiendo del tipo de fármaco, hay que irla a recibir al hospital. El paciente se pone en una silla muy cómoda porque se tiene que quedar ahí varias horas. Y aquí les pongo, ¿no? Hay agentes alquilantes, por ejemplo, como el cisplatino, que el agente alquilante lo que hace, pues es eso, alquilar. Es una reacción química básica. Se le pega una molécula al DNA, a las bases nitrogenas del DNA particularmente. Y eso hace que cree disturbios y que, por lo tanto, la célula, pues entre en crisis y se muera, ¿no? Por apontosis. Tiene efectos secundarios, muchísimos. Tal vez sea la quimioterapia la que más efectos secundarios tiene. Los agentes alquilantes suelen dañar a la médula ósea, por ejemplo. Están los antimetabolitos, como el cincloforuracilo, que es un análogo, por ejemplo, en este caso, de la adenina, y eso permite que se vaya anexando a las células que van proliferando, esas células cancerosas, y entonces otra vez detecta que algo anda mal, ya no puede proliferar o crecer el DNA, replicarse, y entonces viene el fenómeno de apoptosis. Hay antibióticos como la doxorubicina, que tiene serios efectos a nivel cardíaco, inhibidores de las topusomerasas, como el que ven ahí entre paréntesis, y que, fíjense, paradójicamente puede causar leucemia. O sea, es un problema. O antimitóticos, que en el nombre lleva la fama, ¿no? Como el taxol. Entonces, aquí hay lesiones nerviosas que suelen causar mucho dolor. Es decir, hay efectos secundarios muy importantes, sobre todo en dosis altas, pero las células se van haciendo resistentes. Entonces, a veces hay que subir más, 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 y pues todos los efectos secundarios se van poniendo más, más y más. Así que es un problema. Obviamente que lo que quisiéramos, porque son buenos, eso nadie le dice, son buenos, pero quisiéramos manejarlos a dosis más bajas, ¿no? Pero las células se adaptan. Está la radioterapia, también muy famosa, donde se utiliza radiación ionizante. Hay de dos tipos aquí, una radiación, una terapia externa, como el que ven aquí abajo, donde el paciente, pues literal, una as de iones de partículas salen y pues eso mata, induce estrés oxidante y mata las células cancerosas, pero también a todas las que se le atraviesan, no es específica. Pues lo mismo que la quimioterapia, no lo dije, no es específica. Y hay otra, muy similar, al final del concepto es el mismo, que es la biquioterapia, donde literal aquí hay un aumento en este tratamiento de un cáncer de próstata, donde se insertan una suerte de semillas que son más o menos del tamaño de un grano de arroz, que son radioactivas. Entonces, así ven como estar sembrando, ponen, 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 ¿no? Y rodean al tumor y entonces están ahí constantemente y no nada más por una sesión, sino constantemente está recibiendo radiación. La ventaja de esto es que es localizada, ¿no? Entonces, pero también tiene efectos secundarios. Como dice aquí abajo, el objetivo es eliminar a la célula cancerosa y el principal mecanismo es generar estrés oxidante por medio de radicales libres y que eventualmente entren en la apoptosis. Otra, tal vez la tercera opción también de las terapias muy conocidas, pues es la quirúrgica, la resección del tumor, que puede ser parcial o puede ser radical. Ahorita explico a qué me refiero con esto. Pero esto tal vez sea una de las medidas terapéuticas más exitosas. El problema es que muchas veces los tumores no se pueden operar o ya hicieron metástasis, es decir, ya empezaron a colonizar otros órganos y entonces de nada te sirve quitar el tumor primario, ¿no? Cuando ya se disimino. ¿Y qué pasa cuando no podemos, como ciencia me refiero, porque eso lo hacen los médicos, los cirujanos, cuando no pueden remover el tumor quirúrgicamente, entonces se puede tomar las opciones que acabamos de explicar. La terapia en términos quirúrgica puede ser parcial, donde aquí podemos ver en este cáncer de mama que se puede hacer una resección del tumor o incluso de toda la glándula mamaria y cuando es radical, eso implica llevarse, por ejemplo, también ganglios linfáticos, ¿no? A veces las heridas pueden llegar tan arriba como al cuello, a la altura de la oreja, porque ahí viene todo el cordón de ganglios. Entonces, eso es una cirugía radical. O la ablación, que esto es muy relativamente fácil, es muy frecuente, sobre todo a nivel hepático, de tumores hepáticos, donde literal la ablación se trata, vean, con este aparato que ven aquí, que nos recuerda un poco un paraguas, que lo que hace es envolver al tumor y mandarle calor, ¿no? O radiofrecuencias, que finalmente va a terminar en calor y pues lo va a destruir, vean, queda el hueco. En el caso del hígado, no nos preocupa que quede ese hueco porque el hígado regenera, pero pues un hueco en un tumor cerebral, pues obviamente no es opción. Recientemente, y cuando digo recientemente, me refiero, vean, ahí está la fecha, el 17 de mayo. Literal, hace 15 días, se anunció, por medio de estas instituciones de la primer terapia ya en fase clínica, fase 1, a nivel clínico, del uso de virus oncolíticos, ¿no? Estos virus oncolíticos no son cualquier tipo de virus, van programados, específicos, manipulados genéticamente para poder identificar de manera específica la célula tumoral y digamos que hacen un poco el trabajo normal, vamos, el virus crece, revienta, por lo tanto, lisa, mata a la célula tumoral y entonces, pues, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero además, esto va a permitir que mucho debrid celular, restos de células que van a terminar cuando la célula explota por esa replicación viral, pues van a ser reconocidas por el sistema inmunológico y entonces, se puede llevar a cabo una respuesta mediada por linfocitos T para seguir atacando ahora desde otro frente, pero todo esto desencadenado por virus oncolíticos. Esto, chicos, como ven, es súper, fue una gran noticia en el mundo del cáncer, hace 15 días fue una gran noticia porque ya se está haciendo en humanos, cuando hablamos de ya fase clínica, uno hace en humanos ya, muy exitoso en animales de experimentación en estudios preclínicos y por eso es que ya se mudó a la primer fase de experimentación clínica. Entonces, esperemos que esto funcione. Ya estaremos al pendiente a ver qué tal. Y hay otras terapias, ya para no meterme más, terapias hormonales y por hipertermia, terapia láser, fotodinámica, crioterapia, ¿no? El uso de nanopartículas. Nada más aquí quiero ser muy específico. Nanopartículas es un concepto muy amplio. De hecho, yo les traigo un ejemplo del uso de nanopartículas, pero hay de muchos tipos. Lo que les tengo que decir es que la nanopartícula per se, pues no, no, tiene que ir funcionalizada. O sea, la nanopartícula tiene que llevar algo, ¿no? Porque así solita, pues sí puede matar a las células, pero estaríamos hablando del eterno problema que tenemos en cárcer, que es la especificidad. Entonces, ¿qué onda con las terapias emergentes? Bueno, yo les puedo decir, hay varias, de hecho ahorita los virus oncolípticos es una de ellas, pero no voy a hablar por cuestiones de tiempo de las terapias oncolíticas, pero déjenme hablar de dos tipos de terapias emergentes, que son las, lo que conocemos como terapias dirigidas, que básicamente es emplear medicamentos, también sustancias, pero ¿cuál es la diferencia con la quimioterapia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero estas terapias dirigidas, como su nombre lo dice, van muy, muy específico a un punto muy particular, molecular de intervención. Y que esto, por lo tanto, me pueda llevar, como dice ahí, a apagar el proceso de la célula cancerosa, eventualmente la pueda matar, ¿sí? Interferir de tal forma que se vuelvan un poco locas y que se terminen suicidando, ¿no? Y eventualmente, pues, que puedan eliminar esas células cancerosas, ¿no? Pero aquí les traigo un poco de comparación, ¿no? Las terapias dirigidas, dice, como dice ahí, difieren de las quimioterapias de varias formas. Por ejemplo, las dirigidas van sobre blancos moleculares específicos, ¿sí? Mientras que la quimioterapia esa va sobre la célula, no sobre un blanco molecular, sino sobre la célula. Ajá. Y ese es el problema de que le pegue igual a las normales o a las cancerosas. La otra es que las terapias dirigidas son diseñadas contra esos blancos, o sea, y además estudian, se caracterizan muy bien, mientras que las quimioterapias, pues, básicamente es casi como aventar una piedra, ¿no? Y matas, o sea, sin importar que vaya a ser específica de algo, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante ver estas diferencias porque uno diría, bueno, sigue siendo una pastilla o algo que me van a canalizar. Sí, pero la forma de cómo trabajan es distinta, ¿no? En términos generales, las terapias dirigidas suelen ser citoestáticas, es decir, que van a bloquear la proliferación de las células tumorales. A veces, chicos, no nos, necesariamente tenemos que enfocar en matar a la célula cancerosa, sino detenerla, así que no prolifere, como siempre menciono, el objetivo primario ahorita es hacer del cáncer una enfermedad crónica, ¿sí? Pero que deje de ser mortal, ¿sí? Así que eso es una primera, este, un primer objetivo, digamos, ¿no? Mientras que la quimioterapia, como ven ahí, es citotóxica, otra vez, se destruye, mata, y a la hora de la hora embarra todo, ¿no? Entonces, es un poco más sucia, mientras que la otra es un poco más, más dirigida, como su nombre lo está diciendo, ¿no? La otra, la otra de la gran familia de terapias emergentes son las inmunoterapias, ¿no? Que de cierta forma también son terapias dirigidas, pero básicamente aquí en la inmunoterapia es, se enfoca la terapia en pegarle no tanto a la célula cancerosa, sino a su microambiente, a ese microambiente formado por los demás tipos celulares, particularmente inflamatorios, pero también otros tipos como pueden ser los fibroblastos, pero este, esta terapia tiende a quitarle a la ayuda que le da el sistema inmunológico al tumor, ¿no? O de cierta forma reprogramarlo, como puede ser normalmente un tumor, una célula tumoral, como ven aquí abajo, por medio de la comunicación molecular, apaga a la célula T, por ejemplo, y la desarma, ¿no? Y les debo decir que no solamente la desarma, sino además la puede manipular y que ahora esa célula T, que originalmente debería de estar programada para atacar al tumor, ahora juegue a favor del tumor y entonces empieza a atacar a otro, al sistema mismo, o sistema inmunológico que no ha sido programado. Entonces, la inmunoterapia va dirigida en bloquear esta interacción de tal forma que el linfocito T siga activo, siga prendido y por lo tanto dando batalla contra esa célula tumoral. Hay muchos tipos, se han puesto de modas varias, anticuerpos, son básicamente anticuerpos que tienden a estar jugando con este aprendido y apagado, digamos, del sistema inmunológico. Muy general, esto, esta diapositiva, chicos, nos puede llevar más de dos horas a hablar de ello, pero básicamente la inmunoterapia se trata de bloquear la manipulación del cáncer al sistema inmunológico. Un tanto, como dice ahí, de fortalecer, en realidad ese término de fortalecer el sistema inmunológico no me gusta a mí del todo, pero bueno, permitámonos hablar un poquito de eso de fortalecer al sistema inmunológico, pero sobre todo de reeducarlo. Por ejemplo, normalmente la célula tumoral manda una señal que va por la línea verde, sin meternos ahorita, pero son señales mediadas por citocinas, factores de crecimiento y otras cosas más, hace a los macrófagos, por ejemplo, y los programa para que sean macrófagos tipo M2 protumorales, que juegan a favor del tumor, ¿sí? Y mientras tenemos a los macrófagos antitumorales como los M1 que tienden a estar eliminando esta respuesta, ¿no? Entonces, hay una suerte de guerra civil entre macrófagos, por decir ahorita de macrófagos, pero también pueden ser los linfocitos T y todas las demás células del sistema inmunológico. Así que la inmunoterapia va dirigida a ello, a tratar de bajar, ¿no? Por ejemplo, estas interacciones, hablando de macrófagos, que los macrófagos protumorales bajen y los macrófagos antitumorales suban para dar la batalla, ¿no? Eso puede ser una suerte de inmunoterapia sin que necesariamente sean anticuerpos. ¿Cuáles son nuestras propuestas que tenemos nosotros en términos de terapia dirigida? Les voy a hablar de dos casos nada más por razones de tiempo, pero quiero empezar con esta, que tal vez sea una de las que hemos explorado mucho en los últimos años con resultados realmente muy, muy buenos y se trata de estar utilizando este factor de crecimiento y diferenciación 11. Esta proteína de 45 kilodaltones es miembro de la familia del TGF-beta y ya cuando es el TGF-beta ya te metes a un mundo complejo que normalmente está involucrada en desarrollo y diferenciación muy utilizada en etapas embrionarias, en etapas fetales y ya después poco usada ya una vez que el individuo nace incluso en etapas ya adultas, no es que no haya funciones, pero ya son muy pequeñas, muy poco, poco importantes de manera normal. Es muy controversial y esto en gran medida se debe a que está muy poco explorado. Aquí les pongo un poco su señalización, es un diagrama de un artículo que publicamos en el 2019 donde podemos ver cómo el GDF-11 pues tiene una señalización canónica mediadas por las SMART que va dirigido a controlar la expresión génica. Hay una ruta no canónica mediada por las MAPS y NASAS por ejemplo y muchos reguladores negativos como cualquier ruta de señalización tiene que haber un equilibrio, tiene que estar en homeostasis. Entonces todo lo que ven en rojo como pueden ver son reguladores negativos que están fuera de la célula, están trabajando afuera como por ejemplo BAMBI que es una suerte de pseudoreceptor y reguladores interiores como puede ser SMURF, el pitufo, que es una ubiquitín ligasa y que puede estar ahí jugando también roles de regulación negativa. Así que esto lo importante es mantenerlo en homeostasis. Bueno, este GDF-11 hemos, debo decirles que nosotros somos de cierta forma pioneros en la investigación del GDF-11 en cáncer, lo empezamos hace, no sé, tal vez 10 años que empezamos a hacer esta investigación y ha venido creciendo, creciendo, pero cuando nosotros empezamos no había prácticamente nada, había cero artículos relacionados con GDF-11 y cáncer. Nosotros le vimos potencial desde entonces justo por sus funciones canónicas, por sus funciones normales y con el tiempo hemos visto que tiene una regulación en términos de proliferación, diferenciación, metabolismo y ahora estamos trabajando fuertemente porque también parece ser que tiene efectos inmunomoduladores, por lo tanto pudieran estar jugando efectos en términos de inmunoterapia. Vamos a ver qué nos dice la investigación, pero una cosa importante es que este GDF-11 parece que desprecia las células bien diferenciadas y le gusta más bien trabajar con células pobremente diferenciadas. Eso es una ventaja porque la célula cancerosa por definición es pobremente diferenciada y estaría despreciando a las células bien diferenciadas a las células normales, lo cual estaríamos hablando aquí de que es específico. Vamos a ir viendo. Este trabajo nosotros empezamos a utilizar el GDF-11 en diferentes líneas celulares de cáncer de hígado y vemos como por ejemplo la capacidad de formar esferoides que es una suerte de tumores in vitro se disminuye y como pueden ver disminuye el número de tumores en dos líneas celulares pero no solamente el número sino el tamaño de los esferoides de esos tumorcitos vean cómo son más pequeños entonces aquí empezamos a ver que hay efectos en términos de formación de tumores o de esferoides pero también en proliferación vean que el tratamiento con GDF-11 a 72 horas disminuye la proliferación eso es bueno pero uno de los factores que tal vez o de los efectos que más nos sorprendió es que inducía una transición mesénquima epitelial es decir a la célula cancerosa que les decía es una célula pobremente diferenciada la regresa a un fenotipo bien diferenciado ¿no? y eso no le gusta al cáncer por ejemplo con este marcador que ven aquí en color verde podemos ver cómo el tratamiento empezando de cero pues está muy marcado ese valga la redundancia ese marcador mesénquimal y va disminuyendo en el tiempo y aparece no lo había pero aparece más o menos a las 12 horas el marcador epitelial entonces vean que hay una suerte de switch ¿sí? deja de deja de tener una presentación mesénquimal para pasar a ser una célula más epitelial eso no le gusta al cáncer porque la vuelve vulnerable y este y por y eso además asociado con la capacidad de formar tumores asociado a la capacidad de disminuir su proliferación y luego hicimos un ensayo en vivo con la ayuda de nuestro querido amigo y colaborador el doctor Roberto Lazzarini donde utilizamos este modelo de la membrana de entonces les digo cojan un huevo cuando hacemos un huevo duro ¿no? esa telita blanca que a nadie nos gusta esa telita blanca es justamente esta membrana esta cam y ahí ponemos células este xenograft que ven ahí ponemos células y las dejamos en el embrión con el embrioncito ahí la dejamos dos días y entonces vemos como las células no tratadas que son altamente agresivas como ven empiezan a migrar pero las células con GDP11 quedan ahí formando ahí apelmazadas si me permiten decirlo así ahí quedan porque perdieron evidentemente su capacidad de migración esa membrana cuando nos vamos al extremo vemos que las células no tratadas ahí van las malvadas véanlas ahí van caminando si van migrando las células verdes son las células cancerosas mientras que en las regiones este distales no encontramos con las células con GDP11 si esta es una CAM normal nosotros pusimos más o menos en este nivel un millón de células el embrión está aquí abajo y las células tratadas con el GDP11 o más bien dicho no tratadas como ven empiezan a mirar ahí van caminando caminando acá hay un cúmulo pero en general van caminando mientras que las células tratadas aquí está mal la etiqueta chicos las células tratadas con el GDP11 están todas aglutinadas parece ser que van ahí medio caminando pero están contenidas vean la cantidad de células verdes que hay comparadas con las células no tratadas que está muy diluido porque las células están migrando entonces el GDP11 también le quita esa capacidad de migración y esto es fenomenal porque es un efecto que nos puede evitar la metástasis y bueno después hicimos por análisis genómicos amplios nos dimos cuenta que uno de los de los factores que le estaba pegando el GDP11 era el metabolismo de lípidos así que como ven aquí en estas gráficas o en estas figuras el contenido de colesterol y de triglicéridos cae notablemente asociado porque la maquinaria de síntesis de lípidos está disminuyendo por ejemplo vean a la fase N cómo está disminuyendo en el tiempo y esto también estuvo relacionado con un o con efectos en términos del metabolismo energético estas son gráficas de un equipo que nos mide el metabolismo en tiempo real que se llama sea horse como caballito de mar en donde podemos ver esta acidificación del medio que nos indica un poco lo que sería la glucólisis entonces si ven la célula no trata vean cómo responde glucolíticamente las células cancerosas son glucolíticas por excelencia y vean cómo el tratamiento con GDF11 las vamos a decirlo así las atasca no es que no lo lleven puede estar respondiendo pero comparen con la línea negra y esto tiene que ver mucho con estas gráficas cómo se cae la capacidad glucolítica o sea la célula está muy incómoda con la presencia del GDF11 pero ojo no la está matando pero sí está llevando ese efecto que decíamos que caracteriza a la terapia dirigida está siendo citoestático en términos de respiración mitocondrial que es el OCR vemos cómo de entrada vean esta es la respiración basal vean cómo está respirando la célula normal y con el GDF11 está respirando menos entonces vemos claramente que hay efectos a nivel mitocondrial y cuando analizamos a las mitocondrias con microscopía electrónica vemos aquí vean aquí en este cuadrito que está aquí vean a la mitocondria clásica con sus crestas y vean en las células tratadas con GDF11 acá están las mitocondrias que es lo que se conoce como mitocondrial ghost no como fantasmas mitocondriales le está pegando duro a la mitocondria que es un organelo bien importante no sólo para la célula cancerosa para todas las células entonces este hay esta es un poco la explicación de por qué está llevando a cabo el GDF11 efectos en la célula cancerosa pero resulta que las células del sistema inmunológico también responden a esto es una investigación que está llevando en curso mi alumno Alejandro Escobedo Calvario donde él está viendo caracterizando si efectivamente el GDF11 puede ser una suerte de inmunomodulador y como ven la señalización tanto en macrófagos como en células linfocitos T está activando las rutas canónicas eso ya de entrada ya es muy buena particularmente su compañera Melisa de la licenciatura en biología experimental en la UAM está trabajando con los linfocitos T y Alejandro está trabajando con los macrófagos son dos proyectos que vienen con dos linajes distintos que eventualmente convergen estos tipos celulares para darle apoyo a la célula cancerosa entonces en este caso como pueden ver este marcador CD206 que es un marcador de macrófagos M2 protumorales como pueden ver cuando se estimulan con estas interleucinas para activarlos pues ese marcador sube vean tremendamente y cuando les ponemos el GDF11 vean como disminuye es decir comparen esta gráfica morada con esta gráfica como color rojo le está quitando ese fenotipo protumoral a estos macrófagos no solamente eso sino que además lo está haciendo muy eficiente en términos de llevar a cabo por ejemplo su explosión oxidante que es el principal mecanismo a la hora de llevar a cabo fagocitosis vean como el GDF11 por sí mismo está elevando el contenido de radicales libres particularmente peroxido lo está elevando notablemente y cuando se ponen unas perlitas que es lo que al final se comen los macrófagos pues obviamente brillan porque pues están fagocitando y la están tratando de digerir así que parece ser que está el GDF11 además de los efectos en la célula tumoral también tiene efectos en términos de inmunomodulación y eso es algo que promete mucho es posible estamos trabajando en ello que el GDF11 esté tratando de noquear a la célula cancerosa pegándole directamente a ella pero también pegándole a su microambiente déjenme los últimos cinco minutos déjenme hablarles rápidamente de este otro trabajo donde encontramos por un estudio previo a una molécula que es el CNS5 que ven aquí que es una molécula que se expresaba mucho en pacientes con cáncer de hígado y que cuando nosotros analizamos su comportamiento nos dimos cuenta que es una molécula que tiende a reprimir esta maquinaria apoptótica pues claro por eso el tumor avanza porque CCN5 le pega a estas moléculas proapoptóticas por lo tanto el tumor se defiende así que hipotetizamos qué pasaría si lo noqueamos si noqueamos con esto qué pasaría con esos tumores así que desarrollamos particularmente una estrategia utilizando RNAs de interferencia y usamos tres el uno el dos y el tres como ven aquí y los tres funcionaron bien en términos por ejemplo de expresión de CCN5 aquí está vean se cae la expresión y además esto estaba relacionado con un decremento en la sobrevivencia de las células tumorales es decir como ven aquí abajo el dibujito sobre todo el RNA de interferencia número dos este noquea mata comparen las células aquí con las no tratadas o sea le está pegando ya en la pura interferencia y cuando analizamos este este fenómeno de este RNA de interferencia vimos como por ejemplo las las células proliferando pasaron de 37% a 28 disminuyó y de 27 a 16 entonces si es que vean aquí está la proliferación como se cae estaba funcionando bien hubo efectos de compensación como les digo los chicos las células no se quedan con los brazos cruzados tratan de compensar nosotros le interferimos en uno ahí lo pueden ver CSN5 vean como se cae porque nosotros lo estamos disminuyendo nosotros le quitamos uno la célula nos responde con 127 nosotros un gen la célula compensa regulando 127 genes 107 genes a la baja y 20 genes a lo alta y cuando vemos que uno de los que subió es el PDGF el factor de crecimiento derivado de plaquetas que es protumoral a más no querer para que vean cómo es de tramposo el cáncer así que lo que hicimos fue generar una estrategia utilizando RNAs de interferencia que fueran dirigidos contra justamente sobre lo que nos preocupaba sobre el CSN5 y sobre el PDGF esos RNAs de interferencia que hay muchos tipos muchas estrategias la que nosotros usamos es esta que ven acá este small hairpin RNA que ven aquí esa estrategia además de ponérselos llevárselos justamente usando nanopartículas en este caso nanopartículas lipídicas ahorita van a ver pero hicimos una modificación tal como la naturaleza nos dice cuando se hace el CAP en términos de esa modificación post traduccional transcripcional perdón entonces se hizo una modificación pegándole metilos en esta posición a los RNAs particularmente en los uracilos se les pegó un metilo en posición dos prima de tal forma que esto le permite un camuflaje porque si no vean la respuesta en términos de inflamación la interleucina 6 es un marcador inflamatorio y si ponemos el RNA de interferencia tal cual vean la respuesta inflamatoria que nos aclaró pero si camuflajeamos químicamente ese RNA de interferencia entonces vean cómo está la respuesta inflamatoria entonces está muy disminuida sin perder su efecto vamos a decirlo ahorita citotóxico así que esta variante la pusimos en un SNAL que es acá está lo que significa SNAL es una nanopartícula lipídica top secret desde la industria farmacéutica de Tecmira una industria canadiense pero adentro de esas nanopartículas iba nuestro RNA de interferencia 3.8 y eso se lo dimos se lo inyectamos a unos ratoncitos a los cuales previamente le indujimos un tumor ese tumor con medio millón de células lo vamos siguiendo en un equipo como este que ven aquí entonces porque las células llevan la capacidad de producir luminescencia así que podemos seguirlo sin sacrificar al animal y vemos cómo va creciendo el tumor vean esto esto que ven aquí es a los 8 días ahí están las células tumorales lo que van a ver a la derecha es el SNAL y a la izquierda el control día 8 día 11 día 15 día 21 día 25 y finalmente día 28 como pueden ver el tumor hepático en los animales 28 días después estaba caliente y compárenlo con la estrategia terapéutica con el RNA de interferencia dirigido sobre el CCN5 entonces está muy disminuido aquí lo podemos ver vean el hígado del animal no tiene ni siquiera forma mientras que en el caso del animal que recibió la terapia pues ahí tiene una muy discreta presencia no se fue aquí está en términos de luminescencia vean está ahí pero compare con el animal esto ya lo puede operar un cirujano con relativa con relativa facilidad entonces chicos esta es otra estrategia más que es terapia dirigida en este caso contra CCN5 para quitarle agresividad para quitarle es este crecimiento desmesurado que tienen los tumores hepáticos y que después por otros métodos terapias combinadas es lo que usamos en cáncer poder solucionar esto quisiera hablarles más hay muchos está trabajando también su compañero Nathanael del doctorado en biología experimental está trabajando también en una el desarrollo de una terapia con esto que espero dentro de poco mostrarles datos impresionantes que tiene Nathanael y que junto con Melisa con Alejandro que están trabajando con el GDF11 y bueno otros estudiantes como Lizeth Chávez que también está trabajando con cosas de cáncer y Jackie que también está trabajando con cáncer y bueno todos los estudiantes en mi laboratorio chicos hacia dónde vamos entonces a esas terapias dirigidas ¿no? ¿cuántos tipos de cáncer hay? la respuesta es el número de pacientes con cáncer todos los cánceres son distintos por lo tanto necesitamos terapia personalizada entonces ¿cuántos tipos de terapia contra el cáncer hay? pues el mismo número de pacientes eso es hacia dónde vamos chicos así que no me queda más que agradecerles al IJEM de la UAM por la invitación la verdad es que estoy muy contento de estar hablándoles el día de hoy aquí muchos colaboradores como ven en todo literal en todo el mundo pero particularmente esto lo hacen estudiantes estudiantes como les digo aquí está Natanael Melisa Lizeth Jackie Ale en fin todos los estudiantes del laboratorio que son los que realmente hacen esta investigación chicos y a los cuales yo siempre les agradezco y pues nada gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí y que estoy abierto a las preguntas muchas gracias muchas gracias a usted doctor por esta interesante ponencia y por brindando por brindarnos toda esta información que tal vez no muchos de nosotros conocíamos sobre el cáncer y pues es importante que conozcamos sobre esta enfermedad de gran importancia que ha traído problemas en todo el mundo y bueno es momento de abrir la sesión de preguntas y respuestas para que todos los que nos estén viendo dejen sus dudas o comentarios aquí en el chat de Zoom o a través de la transmisión de Facebook bueno vamos a comenzar con las preguntas de Zoom alguien nos pregunta podría platicarnos un poco sobre qué es la explosión oxidante que mencionó así como el efecto del GDF 11 en las mitocondrias bueno ya perdón la explosión oxidante tal vez sea uno de los principales mecanismos que lleva a cabo no solamente el macrófago pero es el número uno otras células fagocíticas que básicamente no es otra cosa más que la célula ya sea por algo interno o algo externo que no le gusta que no le gusta y lo va a destruir entonces como si fuera este vaso lo va a encapsular en una membrana y dentro de esa membrana que tiene encapsulado aquella partícula molécula bacteria lo que sea le va a empezar a activar una serie de oxidazas como las nadoxidazas que van a subir notablemente la presencia de radicales libres pero no solamente radicales libres también baja el pH y otras otras moléculas más que lo que van a hacer es degradar lo que está ahí adentro muchas veces obviamente asistido por lizosomas de tal forma que eso que le representa un peligro o que es algo extraño se pueda deshacer en el interior de estas células fagocíticas esa es la explosión oxidante así que a veces nos quedamos con la idea de que estrés oxidante o radicales libres son malos no, no son malos son malos y se manejan mal o si se producen de manera anómala aberrante pero cuando la célula los controla bien son créanmelo chicos para decirlo rápido son una bendición porque nos saca de apuros esas especies reactivas de oxígeno y el GDF-11 pues es un mecanismo que todavía estamos investigando ¿qué está haciendo? estamos en curso en ello gracias doctor hay otra pregunta de Diego Ruiz ¿cuáles son las terapias más usadas en prevención de la recaída de la enfermedad? ¿GDF-11 podría prevenirla? no creo no creo no creo que GDF-11 sea una vaya a ser si todo va bien claro vaya a ser una terapia de prevención yo creo que va a ser mal de hecho me voy a adelantar un poquito pero nosotros la estamos manejando tal vez como una terapia de soporte adyuvante este como les digo las terapias en cáncer son combinadas es raro prácticamente ya no existe de una sola terapia para un tipo de cáncer no se dan muchas terapias se combinan dosis tiempos fármacos de tal forma que vaya lo más optimizadamente posible pero no creo que vaya por ahí el GDF-11 chicos todavía faltaría mucho gracias tenemos una pregunta de Axel Salinas dice una duda el uso de GDF-11 CSN5 y CIRNA ¿qué efectos secundarios podrían tener sobre los pacientes? ¿cuánta viabilidad tienen en comparación con otros tratamientos ya existentes? sí eso es algo que nos preocupa no nada más con el GDF-11 con cualquier terapia los efectos secundarios que tienen estas moléculas para tener efectos sí las va a tener la inmunoterapia tiene efectos secundarios sí los tiene pero si lo comparamos con la quimioterapia y si me permiten poner un poco números un tanto arbitrarios pero cercanos a la realidad si tomamos que la quimioterapia produce un 100% de efectos secundarios no deseados sí pérdida de peso vómitos diarreas dolor en fin muchos efectos secundarios las inmunoterapias por ejemplo también las causan pero en un 20% es mucho menor porque es una terapia dirigida entonces el GDF-11 puede producir efectos secundarios pues estará por verse Natanael justo está por empezar ya las fases preclínicas del uso de este sistema de GDF-11 y ahí vamos a ver pero los experimentos preliminares que tenemos parece ser que no van a ser del todo fuertes nos esperamos sí porque la naturaleza sí es ahora esperamos que sean mucho menores eso es lo que esperamos estamos es investigación en curso chicos es investigación de frontera literal lo que les estoy platicando vale entonces eso es lo que puedo contestar y del CCN5 este debo decirles que esto es una experimentación que se hizo pues hace 10 años y que está desde hace como 4 años está ya en fases clínicas de experimentación está en fase 2 que es la última que yo me quedé y yo espero que dentro de poco puede estar ya entrando en una fase 3 de experimentación clínica entonces ahí es donde surgen todos para eso es la investigación chicos el 90% de la terapia que se describe bien en ratones cuando se lleva al humano fracasa el humano es muy complicado pero se tiene que hacer la experimentación vale Axel también después de sus preguntas hizo un comentario él dice que el término en vez de medicina personalizada podría ser medicina de precisión basada en grupos con ciertas características similares cuando hablamos de medicina personalizada se entiende que es para cada persona y eso podría ser complicado en la práctica es complicado en la práctica como les dije al principio a una enfermedad complicada aproximaciones complicadas chicos es medicina de precisión pero aún así tiene que ser personalizada porque el esquema de tratamiento es múltiple es una multifarmacia lo que se les da a los pacientes con cáncer y entre un paciente y otro paciente que tienen el mismo diagnóstico incluso la misma presentación histológica del cáncer puede haber diferencias en términos del tratamiento por eso se llama medicina personalizada es medicina personalizada pero de precisión efectivamente entonces son dos conceptos que no se excluyen más bien se complementan Gracias Gabriel Vicente nos pregunta ¿se tienen proyecciones de terapias adyuvantes o de terapias neoadyuvantes que trabajen en conjunto con estas terapias emergentes? ¿qué nos platicó para tener mejores resultados? Sí efectivamente lo dice muy bien si se dieron cuenta el GDF11 bueno por razones de tiempo no les presenté toda la historia es muy difícil saber qué presentar y qué no pero les tengo que decir que en términos de viabilidad chicos las células cancerosas siguen al 100% de viabilidad las células cancerosas no se mueren con el GDF11 pero vamos a decirlo de esta forma pero sí se debilitan notablemente ¿sí? es como si el GDF11 estuviera fuera como una pantera negra que está sobre sus cuatro pastas el cáncer me refiero más bien dicho y el GDF11 lo que hace es quitarle dos patas sigue en posición de ataque pero ya le hacen falta dos patas así que lo que esperamos es que venga la segunda terapia y como esa célula cancerosa que estuvo con el GDF11 ya la sensibilizó la otra terapia se puede usar incluso en concentraciones menores con la misma efectividad si la estuviéramos usando a concentraciones mayores eso es un poco que de hecho lo discutimos en nuestras publicaciones que ya tenemos del GDF11 pero eso es algo de lo que estamos investigando gracias Diego Ruiz pregunta ¿cuál es su opinión sobre las vacunas contra el cáncer? las vacunas contra el cáncer en realidad digamos que el concepto de vacunas contra el cáncer lo podemos dividir en dos la primera es propiamente dicha una vacuna contra el cáncer es decir que vaya dirigida a pegarle a la célula cancerosa eso chicos está todavía muy lejos ¿sí? muy lejos ¿por qué? porque el cáncer la célula cancerosa es un poco como el virus como el virus del SARS-CoV-2 ¿no? muta cambia la célula cancerosa hoy es de una forma y dentro de dos meses ya va a ser de otra forma distinta pero se están haciendo investigaciones al respecto esas vacunas contra el cáncer y la otra parte que son vacunas contra el cáncer en realidad no van dirigidos sobre el cáncer sino contra la preparación del sistema inmunológico que posteriormente va a atacar a la célula cancerosa ese sería el otro tipo de estrategia y esta es una estrategia un poco más uno quiere decir más racional ambas son buenas buenas estrategias pero esta es un poco creo que es la que va a llegar más rápido eventualmente ¿sí? pero es algo que está todavía en desarrollo chicos que está en desarrollo y que esperemos que funcione por supuesto que sí tenemos un comentario de Nathanael Germán él dice yo creo que la medicina personalizada sí será factible con la disminución del costo en las ómicas así como la implementación de la ciencia de datos en el diagnóstico y prescripción de los fármacos así es completamente de acuerdo con Nathana completamente de acuerdo hola doctor buenas tardes también tenemos otras preguntas nos dicen que si usted conoce la razón a la cual se debe que se deshidrate tanto en las radioterapias y también si hay alguna manera de determinar el número de radioterapias o quimioterapias que se asignan a cada paciente desconozco desconozco las respuestas concretas de ambas preguntas pero lo que sí les puedo decir chicos es de que desde mi punto de vista y desde viendo un poco el panorama de cómo vienen estas terapias dirigidas personalizadas este yo creo que la radioterapia particularmente va a tender a desaparecer o va a ser ya para cosas muy específicas porque debo de decirles que la radioterapia es como matar cucarachas con martillo es muy agresiva poco específica y muy peligrosa entonces creo que la radioterapia igual y me equivoco es una percepción que yo tengo pero tiende a desaparecer va a tender a desaparecer justamente con la optimización como decía un poco con todas las aproximaciones ómicas que no son al final de cuentas son más que herramientas que nos permiten avanzar un poquito más rápido y que esto pues nos va a llevar justamente a esto lo que sí les puedo decir como y que puede explicar un poco los fenómenos de deshidratación es que acuérdense que la radioterapia utiliza radiación ionizante y esto te genera un movimiento brutal de electrones generación de radicales libres y pues esto entre otras cosas afecta pH y osmolaridad y entonces por ahí pudiera venir un poco la explicación pero la desconozco a ciencia cierta chicos les mentiría ok doctor muchas gracias tenemos otra pregunta en facebook de mario acosta que dice el gdf 11 deja en las células cancerosas algún marcador que se pudiera usar como diana terapéutica no lo sabemos pero pudiera ser que sí chicos de hecho ahorita con el gdf 11 uno de los de las cosas que se está investigando nat justamente es que parece ser que deja una suerte de memoria sí y eso es muy bueno porque y voy a echar un poco a volar la imaginación pero el pareciera ser que el gdf 11 reprograma la célula cancerosa le dice un poco de a ver tú amarra al perro rabioso vamos a decirlo así no lo mata pero sí lo amarra y lo mantiene estable incluso cuando ya pasó mucho tiempo de haberse retirado el gdf 11 es una reprogramación celular eso ya lo reportamos incluso en términos metabólicos hay una reprogramación metabólica pero esto es algo que pudiera estarse llevando a cabo ahora ¿qué dejó ese gdf 11 que pudiera ser ese blanco ya debilitado esa diana terapéutica estaríamos por verlo en los próximos meses espero yo con la investigación que se lleva a cabo bueno parece que ya no tenemos más preguntas ni aquí en el chat de Zoom ni en Facebook así que si ya no hay alguna otra duda pregunta o comentario daríamos por concluida esta ponencia solo hay un comentario en el chat Diego sería tan amable de proporcionarnos tu correo de contacto por favor sí sí en lo que les pongo los datos de contacto que están ahí abajo chicos en la diapositiva está mi página de internet personal ahí van a ver los artículos le pueden dar click los pueden descargar o si no los descargan pídamelos por correo electrónico nada más quisiera cerrar diciéndoles chicos que lo que nosotros hacemos es identificar esos blancos otro equipo de investigadores tiene que empezar a desarrollar ya la estrategia terapéutica cada quien su trinchera así que requerimos investigadores que hagan este tipo de trabajos chicos trabajar en conjunto hay muy poca gente trabajando en esos chicos así que por favor anímense hay mucho terreno fértil y la investigación créanmelo rinde frutos muy satisfactorios que es ver que tus aproximaciones terapéuticas que tú describes empiezan a salvar vidas y eso es algo fenomenal chicos así que los invito a que le lleguen al mundo de la investigación en cáncer ingenieros biólogos químicos físicos son bienvenidos muchas gracias también tenemos otro comentario en facebook que preguntan dónde publicarán esos resultados no lo sé no lo sé en qué revista lo vamos a publicar pero pues normalmente suelen ser revistas pues internacionales de alto impacto si entran a la página web donde dice publicaciones ahí van a ver el listado de las últimas publicaciones incluyendo las del GDF11 como les digo la mayoría les dan clic pueden bajar el artículo y si no pídanmelo por correo electrónico y con gusto se los paso pero no sé no tengo idea dónde podemos publicar esto por el mes eso se decide ya casi al final cuando ya está el escrito ya está escrito el trabajo ok doctor muchas gracias hay otra bueno una última pregunta que dice qué otro reto ve entre las terapias dirigidas y las actuales quimios además de los costos y de los efectos secundarios porque todavía como tal no no se implementan en tratamientos de cáncer yo creo que yo creo que la principal razón chicos son los efectos secundarios créanmelo más allá del costo porque como todo al principio la terapia de hecho ya lo es ya es una realidad la terapia dirigida suele ser muy cara pero la ganancia está en la calidad de vida del paciente es lo que nos interesa que el paciente tenga buena calidad de vida porque a veces dicen bueno con la quimioterapia ganas tres meses más de vida pues sí pero los tres meses te la pasas vomitando ¿no? encerrado en el baño vomitando ¿qué calidad de vida es eso? bueno te di tres meses de vida más pero yo no te dije en qué condiciones ¿no? de todos modos me debes un millón de pesos o sea un millón de pesos por estar en el baño vomitando entonces eso es algo que tratamos de ver nosotros que tenga mejor calidad de vida del paciente gracias doctor nuevamente doctor muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues este es el segundo día de nuestro congreso revolucionando la ciencia con ciencia y esperamos que a todos haya sido de su agrado muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a todos excelente tarde y éxito en el congreso chicos a la orden hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego